Cuatro televisores, avaluados en 15 millones de pesos, se llevaron delincuentes de una propiedad tipo finca que tiene el compositor de música vallenata José Alfonso Chiche Maestre, en zona rural de Valledupar. Del robo se percató la persona que cuida la finca la mañana de este martes, al tratar de ingresar a la misma, la cual se encontraba violentada. Al ingresar a la finca ubicada en el corregimiento de Patillal, observó que todo estaba desordenado y que además los televisores de última tecnología con los que cuenta la propiedad ya no estaban. Debido a esta situación, el compositor de música vallenata José Alfonso Chiche Maestre solicitó a las autoridades policiales más seguridad en la zona donde está ubicada su propiedad. De igual forma, instauró la respectiva denuncia.